La reflexión final de Simplemente Corrientes, ese toquecito religioso que le da siempre el Padre Goyo desde la parroquia San Juan Bautista. Hay muchas fiestas de la Virgen a lo largo de todo el año y de hecho que los católicos somos muy devotos de la Virgen, hacemos grandes fiestas, sobre todo en nuestra región, y todas las fiestas tienen que ver con el Día de la Virgen bajo una advocación. Lo que celebramos ahora el 8 de diciembre es uno de los dogmas de la Iglesia, es decir, las enseñanzas, doctrinas de la Iglesia que se aceptan desde la fe. Celebramos el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hay mucha confusión respecto a esto. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Significa que la Iglesia celebra el día en que la mamá de María Santa Ana quedó embarazada y fue concebida María sin pecado original. Entonces María se encarna en el vientre materno sin el pecado original con el que todos nacemos. Esa es la fiesta que celebramos el 8 de diciembre, la solemnidad. Por eso que las fiestas de la Virgen, los dogmas, tienen ese carácter de precepto, la asistencia a la misa. En otras palabras, el 8 de diciembre, el 15 de agosto y el 1 de enero, no importa el día que caiga, tienen el valor de una misa del domingo. Así que ahora aprendiste algo nuevo. No te olvides de estas tres fechas, 8 de diciembre, 15 de agosto y 1 de enero, son las fiestas que tienen que ver con los dogmas de la Virgen María, por lo que la asistencia a misa, podríamos decir, sí o sí, tiene el valor de una misa de domingo. Este año cae domingo la fiesta, así que se unifican, pero para otros años ya sabemos. Lo mismo el 1 de enero, es decir, al comenzar el año hay que ir a misa porque se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y este fin de semana también los obispos nos invitan a que realicemos un día de ayuno, sábado sobre todo este diciembre, de ayuno, oración y penitencia, pidiendo especialmente por todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos víctimas de la droga adicción. Así que les vemos este fin de semana, vayamos a misa andate, a misa no importa lo que te digan andate a misa, ofrece la misa por todas aquellas personas víctimas de la droga. Te digo algo, nadie está exento hoy en día, nadie está exento, nadie puede decir en mi familia nadie se droga, en mi familia todos somos... Cualquiera a un paso de nuestros hogares podemos conseguir drogas y cualquiera puede tomar esa decisión cuando pasas momentos difíciles. Así que es mejor rezar, ir a misa y pedir insistentemente la protección de la Virgen a quienes le rezamos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Y que Dios te bendiga, bendiga la mesa, la familia y sus hogares, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muy buena semana.